Una vez yo fui a la China, paseando por Hong Kong Conocí una linda China, que se hizo mi corazón Aunque yo no hablaba chino, ni ella hablaba en español Entendí que ella me dijo, que eres un chingüengüen yo Yo le dije chingadín, y Chilo me contestó Un beso yo le pedí, me dijo el chochiqueno El chochiqueno, yo le dije China, vámonos pa' casa Tú me gustas mucho, China dame un beso El chochiqueno, China voy pa' eso Voy pa' Puerto Rico, el chochiqueno Es que no me parece un mexígalín Es que no me parece un mexígalo Con China pa' Hong Kong Yo le dije China, el chochiqueno Yo me voy pa' casa Que bonito cuerpo, China pero da ni un beso China, chilicón, China, chilicón China, chilicón, China, chilicón China, chilicón, China, chilicón China, chilicón, China, chilicón Que bonito cuerpo, pero que da ni un beso Me voy pa' Hong Kong Hay un chico en cuencho Que no me parece un mexígalito Que no me parece un mexígalo Chilicón, chilicón, chilicón Chilicón, chilicón, chilicón No me parece un mexígalo Gracias.